Nos podemos esperar de todo, pero siempre hemos dicho que la NPC es una empresa y como negocio, si lo miras en plan empresario como negocio, es un negocio interesante, porque siempre comentamos que el Olimpia está un poco en la categoría open, que está apagada, estamos los primeros como que quien queda, no el resto. Y encima, con Nick Walker fuera, que nos da un poquito más de vidilla, pues joder, está muy apagado. Imaginaos si Cebun gana, se emociona, quiere seguir y dice, no, no, pues el año que viene voy a ir al Olimpia. El Olimpia renace de nuevo y crea esa expectativa y creará esas ganas de la gente de ver a Cebun como la repercusión que ha hecho en este campeonato. Paco, a mí me ha dicho un pajarito llamado Ángel, que tú quieres que gane, bueno, que crees que va a ganar Cebun. ¿Sabes lo que pasa, Fran? Ah, mira el pajarito. Puto pajarito. ¿Sabes lo que pasa? Que yo ya en los campeonatos nunca estoy conforme, casi nunca estoy conforme con el tema de las clasificaciones y de cómo están gestionando, cómo hacen el tema de las comparaciones, cómo puntúan. El típico juez principal, que si te mando una foto y estás en, ¿vale? Entonces ya está uno ya quemado. Entonces yo veo los campeonatos y me da igual la clasificación. Yo miro y veo y yo digo, pues me gusta este, me gusta el otro y yo los posicionaría de esta manera. Entonces, como sé que es un negocio y tal, me lo espero todo. Pero también quiero decir que, y lo primero de todo, ¿vale? Estamos creando muchas expectativas para Cebun y hay que ver cómo se le ve. Hasta que no lo veamos encima de la tarima, a todos juntos no vamos a ver realmente cómo se le ve en comparación. Paco, ahí tienes razón. Pero aunque estemos generando expectativas, porque todos tenemos una imagen idealizada de cómo queremos que se vea Cebun en Open, eso es evidente, creo que no estamos tan lejos de lo que va a ser la realidad. O sea, es que este tío es un auténtico fuera de serie. O sea, es que ya no es el hype que hay, es que este tío es un fuera de serie y vamos a flipar. Es que, o sea, los tíos que ha subido con camiseta es terrible, es espectacular. Yo no he visto ninguna imagen. Mira que estoy mirando y tal, no he visto ninguna imagen. He visto entrenando, tapado y tal, pero no lo he visto. ¿La has visto posada? Sin camiseta no. Ha subido hoy uno haciendo un doble bíceps de frente, que como digo, las piernas no se le ven bien, pero el torso es un disparate. O sea, la amplitud que tiene y el grosor de la caja torácica es impresionante. A ver, yo por lo que he visto de Cebun, te digo, la parte del torso, el pectoral, brutal. O sea, brutal. Pectoral y hombros se le nota una barbaridad. O sea, así te digo, las piernas tampoco las he podido ver bien y ya sabes que a veces Cebun hace la típica táctica de grabar los vídeos una semana o dos semanas antes o tres incluso, y luego a última hora te cambia por completo el físico. O sea que yo de Cebun en ese aspecto no me fío mucho, porque ya nos la he colado varias veces, pero varias. Lo que sí te digo, lo que yo he visto, de cuando sea no lo sé, pero hostia, se le ve grande. ¿Qué es lo que pasa? Que mira, yo como buen físico, desde luego, pero todavía tengo mis dudas que pueda contra Martín. Si Martín se presenta bien, ya por físicos, no por densidad. Martín Fitzwater tiene una densidad que Cebun todavía creo que en el tiempo después del Ministerio Olimpia no puede ganar. No, a ver, al final la densidad que tú ganas en una fase de rebote con tan pocas semanas de margen, ya sabéis lo que es. Es todo a causa del glucógeno y el agua de esa fase de rebufo que se produce al introducir otra vez más calorías y entrenar, que sí, te ves pletórico, pero obviamente la separación, la calidad, el detalle que llevas en lo alto de la tarima, estando un poquito menos lleno, no es lo mismo. Entonces, a ver, al final estos vídeos de Instagram, pues sí, por un lado pueden engañar un poco la vista y podemos decir todos, joder, qué pasada, y luego a la hora de la verdad en la tarima, yo creo que lo que más le puede perjudicar de ese plus de peso es precisamente que estamos acostumbrados a una versión muy extrema, muy seca, muy remetida de Cebun y quizá veamos otra cosa. Entonces, ahí es donde tengo yo mis dudas. ¿Cuánto habéis tenido ese rebote? ¿Lo habéis aprovechado para otras competiciones así con el mismo margen de tiempo? A ver, el rebote no es mejora, el rebote es mejora momentánea por la hinchazón que te da, pero no es mejora muscular óptima ganada. Entonces, simplemente, y después del rebote viene que bajas un poquito y tienes que volver a los niveles de antes, pero no es, tú te ves mejorado porque te ves más hinchado y te ves más pleno, en las luces del gimnasio, bien congestionado, bombeado, te ves increíble, que luego sales así de cara al escenario y no se te ve igual de bien que te piensas tú que estás, siempre se te ve porque en el escenario no perdona, una capita de agua se nota muchísimo. Entonces, es un poco eso. Entonces, tienes que gestionar, cuidar un poco ese rebote, hacer que no tengas tanto rebote y si tienes rebote, gestionarlo para bajarlo en cuanto antes para seguir tu línea de trabajo. No veo que haya otro que le pueda hacer frente que no sea Martin Fittwater. Los otros, os lo digo, por si no lo sabéis, así los de nivel, tienes Christian Wolski, tienes Presti, Andreas Presti, tenéis también a Horst, a Marcelino o Marcelo de Angelis y luego hay otros por ahí que también me han gustado, pero no están al nivel. O sea, yo veo a Cebun, incluso siendo campeón de Clásic, por encima de todos estos y eso que Presti tiene un tronco muy bueno. Lo que pasa, Luis, es que la competencia parece flojita en este campeonato. Sí. O sea, no lo va a tener muy difícil. Entonces, pues claro, te hace pensar, te hace pensar si, no sé, no sé, es cuanto menos extraño que no haya tanto nivel. Sí, pero yo creo que es que es raro porque si dices, ostras, yo como culturista o como atleta que va a ir para allá y dices, si voy a competir al lado de Cebun, ostras, este campeonato como mediación me interesa. Me interesa ir, me interesa ir, efectivamente. Claro, eso es. Y que no haya otros culturistas de tanto nivel. Es muy raro. Es muy raro. O me interesa ir o me interesa no ir. Porque si me gana un Clásic y yo que soy un Open... Bueno, también, también. Oye, cuestión de perspectiva. Cuidado con lo que dice Paco, tienes razón. Sí, sí. ¿Sabes lo que me hubiera flipado? Verá Rubiel Mosquera ahí. A ver qué hacen. Sería el campeonato más atípico que podemos ver, ¿eh? Pero con todo. A ver cómo puntúas eso. Decidme a mí. Hostia. Yo no quisiera estar como juez allí, ¿eh? Ni de coña. Así os lo digo. Ni de coña. No sé ni cómo puntuaría eso, tío. Sería una puta locura. Pero sí. ¿Por qué creéis que puede ser esto? ¿Por miedo de los otros competidores o más por temas de la organización? A ver, piensa mal y acertarás. Lo que pasa aquí en este caso... Claro, a ver. Pero en este... A ver, piensa mal y acertarás porque al final hay mucho dinero por medio. O sea, que hay muchísimo dinero. Sí. Y una empresa, pues al final se mueve por eso. Aquí altruistas no somos ninguno en general. Entonces, piensa mal y acertarás. Pero lo que dice Paco también tiene mucha razón. O sea, yo como culturista... Imaginaos, yo que sé que tengo que salir contra un chaval que se va a meter ahora en... En mi categoría, en hasta 90. Y viene de classic. Y veo que es un tío que es un fuera de serie, aunque pese menos, aunque tal. Es verdad que de cara a la galería te puede dar respeto el decir... Oye, no tengo necesidad de complicarme. Que sí que debería de ganarle como culturista que soy, más pesado, tal. Pero no tengo necesidad de complicarme. Ahí Paco ha dado la tecla. Puede ser eso, ¿eh? Aunque yo al menos lo veo que sí que hay culturistas que yo puedo tener como... Como que marcan un poco de diferencia. Yo me pongo con un Andrew Jacket al lado y digo... Creo que me siento seguro que puedo quedar por delante de él si me presento bien. Hunter Labrada. La densidad que tiene Hunter... Ostras, a pesar de sus fallos, a los de Ceban se nota muchísimo el grosor de todo su físico con respecto a Ceban. Entonces, sigo pensando que hay culturistas que están un poquito por delante. Si me dices, por ejemplo, Rafael Brandao, ahí te digo ya que sí. Sí, porque hay culturistas con una línea un poquito clásica, como el ejemplo que has puesto, Brandao. Y otros, en cambio, son culturistas puros. Que realmente son los que deberían de estar por encima objetivamente de Cebum. Pero es que aún así, Cebum es muy espectacular, Luis. Es que luego igual los ponemos al lado y sí, supuestamente tienen que tener más densidad. Pero este hombre es tan espectacular que sería bonito haberlo visto. Lo que da pena es eso, que haya tan poco nivel. Sí. ¿Vosotros creéis que después de esto, si lo gana, se va a Open? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Incluso con la enfermedad autoinmune que tiene. Bueno, a ver, mira, Luis, ahí la limitación es la enfermedad autoinmune. Pero a mí me consta que tiene que tener a los mejores médicos detrás. Porque si no, no hubiera aguantado todos los años que iba compitiendo. Desde el vídeo aquel que subió, que tenía la tibia, que se tocaba con el dedo. Y se le quedaba hundida. O sea, eso es una insuficiencia renal de caballo. Entonces, estoy seguro que está muy bien asesorado. Le viene bien descansar un tiempo. Los riñones, ya sabes, que cuando existe ese deterioro, eso se acelera el proceso y va más. Entonces, tienes que relajarte, parar y luego, si acaso, volver. Yo pienso que es una estrategia. Tanto marketing como una estrategia personal suya. O sea, al final, la categoría Open es la categoría reina. Y ayer, por ejemplo, en mi programa tuvimos a dos jueces de la ProLich. Y lo decían, porque preguntamos eso. ¿Pensáis que se va a acabar la categoría Open? Y no, porque es que es la categoría reina. O sea, al final, el culturismo Open es lo que manda. Y quizá, oye, no se sabe, han llegado a cierto acuerdo en el cual Chris Bumstead, en los próximos años, si lo hace bien aquí y le gusta la experiencia, puede que potencie dicha categoría. Y un tío como él, que representa también el culturismo, si potencia esa categoría, Classic no va a caer porque ya está muy posicionada. Me gusta mucho. Pero sí que es verdad que le da un subidón a Open que a mí, personalmente, me encantaría verlo. ¿Sabes lo que creo también que está pasando? Que le han dado tanto bombo y ha tenido tanta mediación Classic y en Open ha bajado tanto el nivel que es que incluso en Open y en Menphysic no están al nivel. Y es más, he preguntado mucho sobre el tema de Menphysic y dicen que la gente se levanta ya. O sea, cada vez que hay un campeonato de Menphysic, que ya es súper aburrido. No hay ningún tipo de interés. Y en Open sí está perdiendo mucha mediación. Como espectador apasionado del culturismo y tal, me encantaría. Me encantaría que Cebum dijera, hostia, pues mira, me ha ido bien y voy a seguir en Open, voy a prepararme y voy a ir a la Olimpia para ver qué tal. Pero partimos de, es un tío joven pero tiene este problema. Cebum siempre ha hecho, ha competido, lleva años que ha compitido solamente en la Olimpia y hace la preparación y digamos que su año es bastante relajado. Tiene mucho tiempo de descanso. Gestiona muy bien. Está bien guiado médicamente por la enfermedad que tiene. Yo creo que si es inteligente, yo, si me pongo en su piel, a pesar de que, joder, me gustaría que tal, yo me lo pensaría. ¿Qué tiene que demostrar Cebum? Lo ha demostrado todo. Se va a retirar, y es lo que yo siempre digo, se va a retirar en la cresta de la ola. Cuando estás arriba del todo y dices, bueno, pues yo creo que ya se ha acabado, me retiro. Ahí Paco tiene razón, una retirada a tiempo es una victoria, se dice. Lo que pasa que a mí personalmente, también como espectador, me daría pena esa retirada tan temprana porque es que es jovencísimo, es que es muy joven. Sí, sí, y a mí me encantaría verlo en Open porque creo que aparte ya podríamos debatir un poco a ver la mejoría de Cebum para Open, que yo creo que ahí estaría el problema, ¿no? O sea, para él sería la implicación que tendría que hacer para ser competitivo realmente en una Olimpia Open. Yo creo que si tiene la cabeza en su sitio dirá, no me meto ahí porque me tengo que sentir como satisfecho que joder, demasiado es lo que ha conseguido, pero creo que me encantaría verlo y creo que aportaría una visión un poco diferente a lo que es la categoría Open. Yo siempre me he quejado de lo que no me gusta de la categoría Open son los músculos globos hinchados, hinchados como globos, sin esa calidad, sin esa dureza, sin esa estriación, que es por uno de los motivos que no me gusta Sansón. Sí, Sansón estéticamente es súper bonito, una estética increíble, ¿vale? Pero quiero un Sansón con la calidad y la extracción pectoral que tiene Gedi Chopin. Pero, ¿sabes el problema? No, dime, dime. O por lo menos un poquito más, necesito un poco más. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el problema es que si vemos cómo ha ido evolucionando la categoría Open, nos damos cuenta que se basa, hablando en términos así más técnicos, en pura hipertrofia sarcoplasmática, es decir, el músculo lleno de agua, rebosar de nutrientes, de química, de tal, para dar ese aspecto freak que al final hace que pierdas mucha dureza, mucho detalle, ese aspecto granítico que se echa de menos de tu época. Y es un músculo muy inflado y lo hemos podido ver, por ejemplo, tanto en Chopin también, ojo. Chopin, bajo mi punto de vista, ha ido perdiendo esa calidad. Pero es que el Derek, Derek ha sido un despropósito. O sea, Derek ha apostado al 100% por eso y no es algo... Si ya de por sí el culturismo Open no es para todos los públicos, porque habrá quien diga que no es agradable para la vista, lo que estamos ya viendo es... No es bonito, es que no es bonito. Y no se ven, ojo, y el problema es que no se están viendo desarrollos musculares densos, de verdad, mayores que antaño. Entonces, ojo, hay que replantearse cómo se están haciendo las cosas. Se están haciendo muy mal. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que incluso desmerece. Desmerece porque a lo mejor de tú a tú ves ese bombeo, o esa redondez y te impresiona, pero encima el escenario aparentas menos, aunque incluso peses más aparentas menos, porque lo que yo siempre digo, el culturismo es un efecto visual. Una competición con malas luces fastidia la competición por completo. No se ve nadie fuerte, todo borrado. O si metes una luz mala, has roto el espectáculo 100%. Y es un poco eso, esa falta de dureza muscular, de estriación muscular, yo creo que es la que desmerece. Por eso digo que tú imagínate que Cebun, contando de que va a salir un poquito más lleno, pero va a conservar toda esa dureza y esa estriación muscular, pues tiene un poco más hacia eso. Claro, ojo, esto que estáis diciendo, o sea, os lanzo la pregunta a los dos, ¿pensáis que si Cebun ganase en Praga puede dictaminar la línea que se va a pedir para Open? Ni de coña. Ojo, ¿eh? A ver, no debería, no debería, claro, no debería. Pero digo por una razón. Perdona, Paco. La razón es simple. Porque este año que no es una cosa, el anterior otra, el que viene será otra, luego querrán a lo mejor culturistas con falda, o sea, no lo sé, a este ritmo es que no tengo ni idea. Estoy de acuerdo contigo, Luis, estoy de acuerdo contigo. El criterio, por mucho que se diga, no está unificado. En absoluto. No, 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 no es que no esté unificado, es que se unifica en cuestión de lo que ellos quieren. Al mejor postor, ¿no? Y a los que a ellos les interesa un poco, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿ganará estar amañado? Pues yo me lo creo todo. No, no, pero a lo mejor, y teniendo en cuenta que el culturismo es muy subjetivo, ¿ganará? Pues también depende los gustos de cada cual. ¿Por qué? Porque no hay un criterio. Oye, pero ojo, no os quejéis, porque luego Tyler subirá un vídeo explicando por qué ha ganado Cebun. Eso no me lo pierdo. Eso no me lo pierdo. Cuidado, cuidado que subirá el vídeo y nos quedará todo muy claro. Oye, ¿os dais cuenta de una cosa? Que da igual sea quien sea y el resultado que sea. Que el juez principal le va a caer la del pulpo. O sea, da igual el resultado. Porque si gana Fizzwater, va a tener a los fans de Cebun echándose encima. ¡Ah, teniendo que haber ganado Cebun! O sea, que no sé cuánto. Si gana Cebun, ¡pua! El campeonato está comprado. O sea, el juez de ahí va a salir perdiendo el pulpo. Va a sufrir, va a sufrir. Pero el juez principal lo que tiene que hacer es pasarle un vídeo de las comparaciones y ya está, y se quita el problema. Le pasa un vídeo a Minimanion y que dictamine él. Entonces, ya así, él se lava las manos y ya está. Yo creo que el atleta siempre intenta dar un poco lo que cree que buscan. Entonces, sí que es verdad que ahí un poco... Y mira, lo tenemos con el tema del vacío abdominal. Antes era impensable. Un vacío abdominal y tal. Ya en Open no se ha puesto esa pose, pero ya sí que se busca que se pueda vaciar o controlar por lo menos ese abdomen. Entonces, es un poquito que las organizaciones son las que tienen un poco que decir el criterio y por dónde quiero que vayan los atletas. Entonces, el atleta se prepara en consecuencia a eso. Sí que es verdad que luego el atleta en su casa pues hace un poco lo que... O hace un poco la visión que él cree que se ve mejor. Pero yo creo que las organizaciones son las que tienen que marcar un poco... Claro, pero Paco, para eso supuestamente tenemos el feedback del juez central en cada campeonato. Y aquí la pregunta sería, ¿hacemos caso a ese juez central concreto que me ha tocado ese día y reconduzco mi preparación para lo que me ha dicho él? ¿O hago caso a mi preparador y sigo mi línea, lo que a mí me gusta? ¿Me entiendes? Porque aquí diferenciamos gusto personal, puro disfrute, con supuestamente, supuestamente en mayúsculas subrayado, ser competitivo. Porque no te lo garantizan. No te lo garantizan. O sea, es decir, esto ha pasado. Y es... Coño, no hay que irse a mules. Laura Rocuda. A Laura le pasó. O sea, necesitamos esto. Y quedó peor. Sí. Y le podemos dar mil nombres. O sea, estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque al final jueces centrales hay varios y no deja de ser un deporte algo subjetivo. Lo que a mí me gusta, por muy profesional que yo sea, no tiene por qué ser lo que a ti te gusta. Entonces, al final, hay un dilema grande en cuanto a la hora de valorar porque no se puede unificar. Es que no se puede. A ver, es diferente, pero tú puedes tener patrones comunes, tío. ¿Sabes? Puedes decir, patrón... Un patrón de una condición es menos modulable porque tú ves la condición y dices, bueno, veo la piel, veo la condición. Luego, la separación muscular. Si tú conoces los músculos, sabes la inserción que tienen. Sabes los músculos que colina. Pero, Luis, ¿no crees que también es porque a día de hoy tenemos culturistas que no, como te digo, no van tan completos, tan equilibrados como hace unos años? O sea, es decir, no estoy rompiendo una lanza a favor en sí hacia ellos a la hora de puntuar, pero es verdad que, bajo mi punto de vista, quizás sea más difícil puntuar porque hay físicos menos completos. En lo que destaca mucho uno, falla otro. Y al final es como un popurrí de físicos que no terminan de seguir un patrón fijo y cuesta mucho puntuar eso y ceñirse a un mismo criterio. ¿Sabes lo que creo? Que hay una cosa que influye mucho ahora. Que antes quizás sí que se tenía esa parte innata de tener un físico y una genética brutal, pero además tenías como más tiempo a la hora de tener un físico muy competente. Ahora con las redes, con las preparaciones y todo, yo creo que van todavía más rápido o quieren ir todavía más rápido. Entonces, ese músculo que es más hinchado, más globo, como dice Paco, suele ser precisamente por eso, por ese tipo de preparaciones donde intentas meter nutrientes con ciertas cosas. Y claro, ves a gente muy hinchada. El ejemplo perfecto lo puedes tener con Dallas McCarver. Sí. Dallas McCarver era un tío que era enorme, era brutal, pero no tenía calidad muscular. O sea, no tenía buena separación. Sí, no aparentaba el peso que tenía y demás. Exacto. Entonces, por una parte yo creo que es eso. ¿Vale? y por otra que también los campeonatos, en muchos campeonatos, esto no se dice, no se penaliza. O sea, si tú no estás a unos niveles de condición así, tú no puedes ganar. Pero aquí hay campeones que en campeonatos han ganado con una condición así, así. Sí, sí, sí. Y veas el canso de Samson, por ejemplo. ¿No? Entonces, yo creo que es parte de una cosa y parte de otra. Estamos discutiendo, estamos mirando, yo creo que lo que falta es criterio, realmente. Y cuando tú marcas un criterio, X criterio, te tienes que ceñir a ese criterio, te guste o no te guste, y te ceñes a ese criterio. Cuando mareas a la gente por un lado, pues la gente va loca. ¿Vale? A mí me pasó que no vas clasificando como tú crees que deberías clasificar en una nueva competición y dices, hostia, pues voy a cambiar, voy a eso, ¿qué quieren? Más seco, un poquito no tan exagerado, tan bombeado, pues venga, un poquito más seco y tal. Y bueno, pues intentas dar un poco lo que buscan porque quieres ser competitivo. Pero, como ha dicho Fran, el tema de la hora, o sea, luego ves que tal y dices, escúchame, yo me voy a preparar como a mí me dé la gana, como a mí me guste más y como yo me sienta mejor. ¿Vale? Y de hecho, yo he tenido mucha variedad de pesos de competición. Mi peso máximo de competición, más lleno, más hinchado y tal, pero intentando con una condición dentro de ese peso lo mejor posible, un New York con 129 kilos. Y he salido otro año con 117 kilos. Intentando, intentando buscar un poco esa condición extrema y tal, que incluso me pasé, me pasé y tal. Y es lo que siempre digo, que llega un momento que tú tienes cierta dureza y cierta calidad y buscar el punto es ese punto sin pasarte. ¿Vale? Porque, porque muchas veces bajas más y llega un momento que no se te ve mejor. Ya lo que pierdes es bombeo y tono, ¿no? Pero me refiero que un atleta puede tener mucha variedad y tú cuando sabes realmente lo que te van a pedir te enfocas para esa preparación para intentar dar eso que te están pidiendo. Pero cuando hoy te puntúo una cosa y en el campeonato de la semana que viene te puntúo otra y tal, el atleta que dice pues bueno, pues yo voy a salir grande porque un Open es ser grande y se preparan pues hinchados, ¿no? Con ese tiro a por el tamaño y me da igual que pierda un poco el tema de la carrera. Esa condición que yo creo que eso es un error porque yo creo que por lo menos a mí me desmerece un poco el espectáculo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!